¡Hola mis queridos amigos de YouTube! Hoy les estaré hablando sobre el Luisón. El Luisón es el séptimo y último hijo de Taui Kerana. Sobre él cayó la mayor maldición que pesaba sobre sus progenitores. Su solo nombre aterroriza. Este ser espeluznante se haya ubicado en la encrucijada de los caminos de la vida y de la muerte. Como puede exhornar, el ánima en sus andares es el monstruo más temido y aborrecido de los enjentros malditos. Otros mitos emparentados traen justicia y venganza. Castiga a los que se exceden, protegen la flora y la fauna. Otros devoran hombres y mujeres. Otros roban niños, silban y merodean. Luisón daña más que todo estos penantes. Hace imposible la vida del más allá. Juega con el destino del alma, que se vuelve irredimible una vez que él interviene en el colmo de su obrar maléfico. Por eso es tan temido. Se dice que los días martes y viernes, al comenzar las sombras de la noche, comienza a adueñarse de pueblos y comarcas en su avance penumbroso. El Luisón pierde su forma humana para transformarse en un perro de horrible aspecto. Quizás un lobo de dientes afilados y de diabólico intento que busca los cementerios para revolcarse encima de los cadáveres y alimentarse de ellos. A la medianoche, con ojos relampagueantes, salen en busca de seres humanos para convertirlos en otros malditos frisones. Lo que logra asustándolos y pasando por debajo de las piernas de los hombres que sorprenden su andar maléfico nocturno. A veces caurías de perros lo persiguen y ladran sin acercársele. Un olor nauseabundo le acompaña. Su aspecto hiela la sangre en las penas y enloquece a los hombres que se dejan sorprender. Su andar termina al clarear el nuevo día, retornando a su forma humana y regresa a sus ocupaciones. Donde se lo ve sucio, cansado, esquivo, de mirar doliente y melena desgreñada. La gente no sabe si tenerle lástima o sentir repulsión ante la duda hiriente de que sea un nuevo Luisón. Es similar el caso de los vampiros. Al presentirlo a todos es Antiguan y Kayan, el hombre lobo, temible y de hábito atroz, capaz de hacer perder al hombre su condición humana. Transformándolo en penante, bestia y demonio. Demora la carne de los muertos y el arma de los vivos. No conocen los guaraníes mayor desgracia que ésta. Por eso huyen de él. Dice la mito referencia que al nacer Luisón brilló en los cielos la conformación de estrellas conocidas como las siete capillas. En señal de que la maldición que afligía a Taúl y que era nadie ha cesado. Según la mitología guaraní, este monstruo y sus seis hermanos se ambulan sobre la tierra. En diversos países, incluso la India y la Europa, este supuesto es conocido. La vida es un misterio, decía Miki a Carmen, mientras se cubría la cabeza con una túnica bordada de color negro y sosteniendo en la mano un rosario, se preparaba para rezar. Se paraba enfrente a un nicho ubicado en una de las esquinas de su habitación en donde un contingente de santos dibujados en estampas o tallados en madera cotidianamente se enteraban de los temores, sufrimientos, alegrías y esperanzas de esta diminuta mujer cuyo lacio cabello fue pintado de blanco por el tiempo. Para mí, esto representaba un salvoconducto de protección, pues confiaba ciegamente en aquellas plegarias, repelería en la presencia de los seres mitológicos que habitaban mi imaginación y que fueron puestas ahí por un niño que nos contaba escalofriantes historias después de los partidos de fútbol que jugábamos en el patio de la iglesia. Por entonces tenía nueve años, la vida y el mundo comenzaban y terminaban en nuestro barrio, no necesitaban nada más para ser feliz pues allí estaba todo, mi familia, mis amigos, la canchita y hasta podíamos pescar en las lagunas que fueron hechas por la mezcla del atraso, la lluvia y el estado calamitoso de nuestras calles. La ciudad en donde vivía se llama Alpacaray, tempranito a la mañana y también a la tardecita escuchábamos el inconfundible sonido del pitar del tren que transportaba tanto gente como productos con destino a asunción o a encarnación. Había magia en ese paisaje, los poetas se referían a ella como estación tacuada de los recuerdos, donde los sueños iban y venían allí todo era posible, para ejemplo basta con decir que en nuestro pueblo el tren tomaba agua y le daba una vuelta a mano. En Alpacaray estaba ubicado el rotor de máquinas del ferrocarril y la misma giraba sobre sus ejes para ubicar la locomotora en dirección sudo-norte. Según el destino fijado, para girar los 360 grados solo hacía falta el concurso de dos peones, que sin mucho esfuerzo movían a la imponente locomotora que pesaba varios cientos de toneladas. Cerca del arroyo estaba el reservorio de agua desde donde se abastecía la locomotora con el agua. Debido a la magnitud del tanque, la sombra que proveía era aprovechada por los policías para vigilar a los políticos que vivían en las cercanías y ocasionalmente también servían para el encuentro furtivo de las parejas tan bajadas en la noche. En esa época había una sola ruta y era doble sentido, nosotros estábamos la mayor parte del día en una esquina sobre la calle Bená, Timo Caballero. Cuando yo vía, veíamos pasar un raudal enorme. La avenida, si se le puede llamar así, se iniciaba en la calle Cabañas, justo en los límites del barrio Santa Rosa y de Mario San Blas, donde estaba situado el portón de la granja, como llamábamos, al lugar de ingreso al terreno del aspirantado salesiano antes de que fuera vendido al MOPC para la construcción de la ruta de ingreso a la ciudad. Desde la iglesia hasta el terreno de Martínez Cue, actualmente Nicolás Leo, había enormes cráteres producidos por los raudales. Nosotros lo llamábamos Sanjasoro porque la tierra parecía haber sido partida o rota. Luego de las lluvias quedaba agua en los boquetes y en ella había peces y en generosa variedad. Los más suertudos pecaban tarde hoy y hoy día los menos afortunados se conformaban o resignaban con redondos palometas. La avenida que era cualquier cosa menos calle terminaba en el cementerio que estaba frente a una enorme laguna, actualmente Copet, con camelotes que se perdían en el horizonte. Allí unos pescadores habían sido testigos del infortunio de una niña que fue arrojada a las aguas del pantano. Recogieron su cuerpo y la sepultaron en un panteón en donde los devotos le regalaban juguetes en un intento de suplir el cariño del que su malvada madre la privó y creyendo que sería milagrosa la baptizaron con el nombre que patentaba su desgracia, Leóncio Tirana. Religiosamente cada tarde nos reuníamos en la canchita del patio de la iglesia. Éramos muy localistas, solo admitíamos a niños del barrio. El grupo de amigos alcanzaba exactamente para formar dos equipos entre gollitos, flacos, altos y bajos. Yo era el más activo y ruidoso del grupo y como capitán del cuadro elegía a quien integraría mi equipo. Los demás solo se tallaban y aceptaban, no tan solo se trataba de jugar. También estaban las niñas que de vez en cuando aparecían después del catecismo a alentar o tan solo mirar el partido. Como éramos muy niños o muy boludos, aún no percibíamos que las niñas eran de otro sexo. Ellas para nosotros eran andróginos, que nos alentaban y gritaban cosas, mientras cantaban ingeniosas canciones y saltaban la cuerda. Estas bellezas eran más despiertas y se habían fijado en nosotros. Sin consultar no nos habían elegido uno a uno a dedo y sin saberlo éramos sus novios. Había una de hojas azules que era la prueba palpable de la perfección de la naturaleza. Un día después del partido fuimos a beber agua de la camilla, que estaba cerca de la casa paroquial para volver luego a donde estaban nuestras amigas. Me llamaba la atención que una de ellas ponderaba nuestra actuación en el juego como de un comentarista deportivo, halagándonos hasta el punto de inventar situaciones que no sucedieron durante el partido. Y a medida que hablaba se me acercaba por el costado, apretando contra mi costilla su pecho que ya levantaba la camisa. Sentí que sus pezones me asestaban, una erótica explotada, dejándome tieso. Y cuando parecía inminente que recibía un beso en la mejilla, ¡zas! Pegó un plico hacia atrás, luego de escuchar a su madre llamándola para ocupar al almacén, para comprarle cigarros de palma para su abuela. De repente escuché que alguien pronunciaba mi nombre, giré y encontré a un compañero de escuela, quien me preguntó si el partido ya había terminado. Le dije que sí y se entristeció, porque vino desde el barrio Palmas con intenciones de jugar. Para consolarlo en una asamblea relámpago, los amigos decidieron hacer una sección en el localismo, y lo invitamos para el otro día, pero más temprano. Este compañero de escuela era muy raro, tenía muchos más años que nosotros, tal vez el doble. Era el menor de siete hermanos varones, y vivía en la matadería. Ese solo hecho causaba en nosotros piel de gallina. La matadería municipal estaba ubicada en los límites del barrio Palmas, y la compañía pasó puente. En ese entonces, el lugar era poco poblado. Los cuervos revoloteaban en el cielo, y el lugar era muy peligroso, porque los animales a ser faenados eran traídos a pie. En síntesis, para nosotros, era un sitio muy tenebroso. Después de los partidos, nos sentábamos en círculo, y contábamos historias de este error, hasta cargarnos el miedo. La mayoría de las veces mentíamos o arrepentíamos el mismo cuento, pero siempre había un silencio total durante el relato, con la mirada fija y perdida como inequívoco, síntoma de que cada uno de nosotros estaba imaginando paso a paso la historia. Pero desde que apareció aquel compañerito llamado Del Alba, todo cambió. Ya nadie contaba los incoherentes cuentos que ya sabíamos de memoria, nos limitábamos a escucharle. Del Alba, relataba las historias con tanta propiedad que parecía vivirlas, y no hablaba de otros mitos como el Karadipu Karea o Aokuru Pilastose. Solamente narraba las relacionadas al luisón. Relataba las noches de luna llena, como si él mismo fuese un hombre lobo, y percibíamos en el placer y dolor al hablar de la posición lunar. Contaba como este horrendo personaje, había una dolorosa metamorfosis, decía que había sido castigado por el destino, y como si reconstruyera los hechos en un crimen. Paso a paso, detalle por detalle, describía como este dantesco ser, iba hasta el cementerio a buscar un cadáver mal enterrado. Del Alba vivía en la matadería, donde tenía como mascota un enorme cuerpo. El niño no comía carne, su olor, su color moreno contrastaba con lo cuadrillo de su rostro. Sus ojos le parecían estar encendidos sin fundir temor, hasta en sus familiares. Según dicen, su madre se lamentaba diciendo, esto podría haberse evitado si Stroessner ver a su padrino. Como yo pensaba que un diputado austronista era lo mismo, le di para su ahijado, mejor hubiera sido alzarle por un copotero, decía su angustia de atormentada madre. Según la creencia popular, el séptimo hijo varón debía tener como padrino al presidente de la república para evitar una terrible maldición. Todo parecía lúgubre alrededor de Del Alba. Nunca reía, a veces pasaba semanas sin que vaya a la escuela, otras veces aparecía amagullado y con arañazos en toda la piel. Las pocas ocasiones en que nos animábamos a preguntarle qué pasó, ensayaba historias poco creíbles y siento que se arañó en el monte, en el monte buscando las vacas, teniendo como coartada a sus labores de cuidar el ganado que era llevado a la matadería para ser faenado. Pero lo más llamativo era el odor que a menudo emanaba del cuerpo de este compañerito. Era sencillamente insoportable. Mi maestra comenzó a sospechar algo raro. Habló con él. Lo escuché llorar durante la conversación diciendo cosas que no comprendíamos, como por ejemplo, no es mi culpa, o ya no quiero que esto suceda. Mandó llamar a su madre y junto con el cura párroco fueron a la dirección de la escuela. Faltaba poco para finalizar el año lectivo. Todos queríamos pasar de grado para disfrutar las vacaciones de 90 días del alba, que dentro del empase de raro también era un niño. No estaba ajeno al fin de clases. Tal vez eso precipitó los acontecimientos y confirmó lo terrible de mis sospechas. Comenzamos a rendir los exámenes finales. Como yo estaba muy feliz por la proximidad de las vacaciones, me puse a mirar el calentario para saber exactamente cuántos días jugaría sin tener que hacer deberes. Y entonces me di cuenta de algo. El calentario marcaba el inicio de la luna llena y no sé por qué imaginé el rostro desde el alba. Seguramente porque algo iba a pasar. Aquel viernes 13 de noviembre quedó marcado mi memoria para siempre. Como mi maestra se había enfermado y no se contaba con sus institutos, tuvimos que ir a rendir por la mañana. Yo no tenía despertador y me levantó sin darme cuenta más temprano de lo previsto. Me vestí y fui a la escuela. Eran como las 6 de la mañana. Ya estaba abierta, pero no había nadie. Ingresé al aula que aún estaba vacía y me senté en la mesita del frente. Estaba revisando mi cartuchera cuando escucho una voz a la que sin girar identifico de inmediato. Sumando a ello, el hedor que aunque también conocía ahora era más fuerte. Cuando doy vuelta para saludar a la del alba sucede lo peor. La noche anterior se había convertido en Luisón. Fue al cementerio. Buscó cadáveres. Debido al cansancio, se quedó dormido sobre un panteón y cuando el sol se ha ensamado en el horizonte despertó en aquel cuerpo mitad animal, mitad humano. En medio de la confusión, el niño que había en el recuerdo que tenía examen. Fue hasta su casa corriendo y asustando a los perros. Se puso el uniforme y olvidándose de revolcarse en un camino que parece cruz para cambiar la aspecto y volverse nuevamente humano. Fue a la escuela, aún convertido en Luisón y con el guardapolos. Jadeando, parado en la espalda, pasándome su enorme garra para estrechar mi mano y mirándome con sus ojos encendidos al decirme en guaraní para este cópico cabrero. ¿Qué significa? ¿Qué tal cómo estás cabrero? Tal susto me desmayé inmediatamente. Tambalearon mis rodillas. Se me abrieron las piernas en tijera tipo bailarinas de ballet y de tronco para abajo caí estrepitosamente estrellando mis atributos contra el piso. Del alba no sabía qué pasaba hasta que fui al baño a mirarse en el espejo y comprendió su terrible descuido. Cuando desperté la maestra me preguntó qué había pasado le comenté lo sucedido. Mandaron a llamar al país o cura y me recomendaron mantener en absoluto secreto la cuestión. Esa fue la última vez que vi a del alba. Algunos dicen se salvó porque de tiempo después otro presidente igual de corrupto que estrés en él acepta ser su padrino. Otros cuentan que murió y que lo enteraron en la matadería. También mencionan que un obispo exorcista había recomendado tres cosas para que la maldición de del alba no se posesione en otro. Dijo que sobre su tumba debía ponerse algo muy pesado que tenga miles de kilos que la entrada del lugar donde está enterrado debía ser custodiada por hombres de bien y que en el pueblo debía acabar las rencillas entre ciudadanos. Existe un fuerte rumor de que gente vinculada a la religión integrante según una sociedad secreta convencieron a un ingeniero agrónomo y su asesor intendente para construir sobre la tumba una enorme estructura de cemento que pesaba miles de toneladas. El colosal polideportivo bicentenario y para garantizar que hombres de bien custodian la entrada a los bomberos voluntarios se instalaron allí en su parte. Solamente queda por cumplir la última exigencia la más difícil pero la besta principal condicionante. Necesariamente tendrá que acabar la confrontación entre hermanos y vecinos. Entre comporganos deberá reinar la solidaridad y la concaternidad en vez de discutir para destruirlo debemos mancomunar esfuerzos para lograr el progreso del pueblo si logramos esto ya nunca más un mal se posesionará de nosotros y viviremos libres. Antes de despedirme aclaro que esto es solamente una historia que sucedió hace mucho y hasta puede parecer irreal. Algunos dicen que las historias del temible Luis O son solo leyendas donde se tejen verdades y mentiras miedo e imaginación. El hombre atravesa el libre albedrío tiene la libertad de creer en lo que quiera creer tiene sueños temores y esperanzas y por sobre todo busca su bienestar y su salvación en la vida que le toca vivir a algunos la realidad supera a la ficción. Cuando vuelva al Pacara y pondré mi esfuerzo para que la tensa y la exigencia sea realidad le daré un abrazo a mis amigos perdonaré a quienes me agredieron y pediré perdón por mis errores. Esta historia sucedió en la antigua temporal entonces todo era posible porque al igual que los trenes los sueños iban y venían. Hasta aquí el video de hoy amigos espero que les haya gustado si fue así dale like y suscríbete para más videos como estos gracias y hasta la próxima.